Las expectativas son muy buenas, ha habido un cambio fundamentalmente en el humor del productor agrícola y se ha generado una expectativa que nos ha llevado a la participación en esta exposición para generar contactos y tratar de plasmar lo que es hoy el buen humor del productor en ventas. Después del 2011, que fue un año muy bueno, ha venido bajando hasta el 2015, que fue uno de los peores años de la historia de la empresa, donde verdaderamente las ventas fueron muy bajas. Y hoy, el arranque de este año 2016 ha sido un arranque que después del 2011, sin ser el mejor, ha sido un arranque bastante importante que nos da o nos alimenta esa expectativa de lograr buenas ventas durante el 2016, esperando que termine ya el año próximo de subir un poco más. Estamos presentando una máquina nueva, completando la línea de sembradora de transporte de semillas por aire y eso ha generado también que se acerque el productor a ver la novedad y aprovechamos justamente, por lo que dice usted, para plantear el ánimo y verdaderamente hay ganas de comprar. Lógicamente, consultan por todo tipo de herramientas financieras, o sea, financiación de banco, financiación directa y eso está todo. Hoy los bancos están presentes, nos están dando una mano y le están dando una mano al productor para que se genere las operaciones. Me parece que el sector es el motor del país y hay que ponerlo en funcionamiento.